Un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Nos ha dejado Han vencido a otros como se ha amado Un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Y hacia Dios él volvía Un mandamiento nuevo Nos ha dejado Han vencido a otros como se ha amado Un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Nos ha dejado Han vencido a otros como se ha amado Se quitó sus vestidos Tomó una toalla Se ciñó y echando agua en un lebrillo Lavó los pies cansados de sus amigos Y luego fue secándolos Con la toalla Un mandamiento nuevo Un mandamiento nuevo Nos ha dejado Han vencido a otros como se ha amado Si Monpedro le dice Si Monpedro le dice No has de lavarme No voy a permitir Que mis pies culades Esto que estoy haciendo No lo comprendes Pero más adelante Te vas a entender No 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 No